El Solicismo Político de Petro por César Augusto Betancourt-Restret. El solicismo puede entenderse como una forma radical de subjetivismo en la que todo lo que existe está ligado a la conciencia del yo, es decir, aquello que el yo no asimila como propio pierde su noción de existencia. En pocas palabras, lo único verdadero es la propia conciencia, la visión irreputable del individuo y por tanto, es lo único que tiene validez. Es una forma extremista de egocentrismo en la que el universo se centra exclusivamente en la persona que adopta esta postura. Ese término describe perfectamente las actuaciones del gobierno nacional que giran en torno al carácter volumbre del presidente Gustavo Petro y el mundo imaginario en el que parece vivir, donde él y sólo él está por encima de lo divino y lo humano. Es decir, por encima de las instituciones que rigen este país y el resto de los individuos que conformamos el Estado. Bajo esta perspectiva solidista, el gobierno ha impulsado una serie de reformas a base de amenazas en el Congreso de la República, generando relatos que no sólo carecen de fundamento, cifras y rigor, sino que también se arroga un derecho casi sobrehumano, basado en su elección como presidente de Colombia. Petro no admite críticas. Su forma de llamar a consensos es mediante el ataque personal y la descalificación de los demás. Incluso se presenta a sí mismo como el salvador ante los escándalos de corrupción de su propio gobierno, culpando a la diestra, mientras se exiguen a la siniestra. Pero Raúl pretende que todo el país gire en torno a su visión catastrofista, en la que él se erige como el único Mesías. Con esta visión, felixista ha intentado gobernar, validando únicamente lo que él quiere, piensa y desea, sin aceptar la perspectiva de una nación que lo desaprueba en más de un 60%. Ante la menor crítica, Petro recurre al argumento de un golpe de estado inexistente, una fantasía que sólo habita en su mente. Si Petro fuera un ciudadano común, esto no sería tan preocupante, pero estamos hablando del primer mandatario de una nación cuya misión es unir al país. Sin embargo, con sus acciones, palabras e intervenciones sólo ha logrado radicalizarse y ridiculizarse, generando aún más división en la sociedad. Gobernar en la actualidad no se basa en el ejercicio del poder bajo el precepto de «el estado soy yo» en Luis XIV, sino en la capacidad de generar consensos, aceptando la visión diversa de los demás. Este principio lo se cumple bajo el mandato de Gustavo Petro. La postura arcaica y resentida que mantiene su gobierno le está llevando a Colombia hacia la violencia, la inestabilidad económica y el desequilibrio institucional. Entre el egocentrismo, solipsismo, egomanía y egolatría del presidente Petro, están llevando al país a una clave de la que no nos recuperaremos en sólo cuatro años. Que Dios se apiade de Colombia.